Ha pasado tanto tiempo buscando felicidad que al ganar el mundo entero la tristeza creció mucho más La mirada puesta en el cielo, arrepentido vuelvo hoy Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Su amor es infinito, su amor me sorprendió Aunque parezca todo perdido, tu luz nos guiará Estaré contigo, siempre anhelo, consagrado a tu amor La mirada puesta en el cielo, arrepentido vuelvo Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Su amor es infinito, su amor me sorprendió En los brazos de María y en unión de San José Nace una nueva esperanza, nadie como Dios diré La mirada puesta en el cielo, arrepentido vuelvo hoy Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Me levantaré y volveré a la casa de mi padre Su amor es infinito, su amor me sorprendió Desaprendió, su amor desaprendió, me levantaré.